Lo que ha hecho Hande Erçel para volver con Kerem Bursin. Hande Erçel, la actriz de Love's Fishing Day, acaba de hacer una declaración que prepara el terreno para lo que todas estamos esperando, su vuelta con Kerem Bursin, su otra mitad en Love's Fishing Day. Hande Erçel, que fuera durante años la pareja de Kerem Bursin en la serie Love's Fishing Day, acaba de hacer declaraciones sobre su vida amorosa en una entrevista en la que ha hablado sobre el que se suponía que era su actual novio Kahn Yildirim y sobre su expareja Kerem Bursin. ¿Están Erçel y Kerem cada vez más cerca de darse una segunda oportunidad? Hande Erçel ha roto con Kahn Yildirim para volver con Kerem Bursin. Esto es lo que ha hecho Hande Erçel para volver con Kerem Bursin. Ya os contamos que tras romper con Kerem Bursin, habíamos visto a Hande Erçel primero en una escapada a Londres y después en unas mini vacaciones en la costa de Marmanis, pero parece ser que esta relación express se ha acabado y las redes arden en especulaciones sobre los mensajes ocultos que estaría lanzando Hande Erçel y que estarían allanando el camino para una reconciliación con Kerem Bursin. Una de las pistas más finas y que apuntaría a que Hande Erçel y Kerem Bursin se están dado una segunda oportunidad son los emoticonos con forma de corazón que está dedicando Hande en los posts de Kerem Bursin y que resulta que son los mismos que se lanzaban cuando estaban juntos. Es muy fina la conclusión, pero nos vale. No hay nadie en mi vida. Ahora estoy dedicada 100% a mi trabajo. Estoy muy feliz. Kahn Yildirim siempre ha sido mi amigo, seguirá siendo mi amigo. Bueno, esta declaración en la que asegura que ya no está con Kahn, nos da esperanzas. Si esto lo sumamos al tema de los fantasmas en los posts, la cosa va cogiendo cuerpo y si a todo esto le sumamos el par de veces que se ha podido ver a Hande y a Kerem charlando de forma cómplice en Estambul mientras asistían al mismo evento, pues acabamos de ponerle lacito a la historia de amor más jugosa del verano. Esto lo que ha hecho Hande Ersel para volver con Kerem Bursin o al menos con estas declaraciones, Hande Ersel confirma que nadie ocupa su corazón y que por el momento no hay nadie en su vida, ejem, ejem. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!